¡Suscríbete al canal! El abanderado presidencial del Frente Amplio Social Cristiano manifestó su respaldo al sistema previsional que rige desde 1981, comillas, porque resguarda los fondos individuales de las personas, cierre de comillas. Por otra parte, indicó que José Piñera no será parte de su eventual gabinete. Noticias del ámbito local Alcalde anuncia reclamo formal a delegada presidencial provincial. Busca dilucidar quién es la máxima autoridad. Un memorándum a todas las unidades municipales reiterando que la máxima autoridad es el alcalde, será llegar a todas las reparticiones y por otro lado, será llegar una nota formal a la delegada presidencial provincial a instancias del alcalde, quien señaló que en un par de oportunidades, la delegada presidencial provincial ha resaltado el nivel de su autoridad. Este viernes es el Festival Violeta de San Carlos. Entre los artistas invitados estará Manuel García y Los Llaneros de San Camilo. En el anfiteatro de la Plaza de San Carlos, junto a la estatua de Violeta Parra, se realizará este viernes 10, a partir de las 20 horas, el 15º Festival Violeta de San Carlos, con artistas como el cantautor Manuel García y Los Llaneros de San Camilo. Alcalde de San Carlos reconoce despidos sin entregar antecedentes. Sin dar a conocer quiénes ni cuántos serán los despedidos o finiquitados, el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo, se refirió al caso, ante la insistencia de algunos concejales, en la sesión de este lunes del Consejo Municipal de San Carlos. Detalles en www.sancarlosonline.cl Consejo Municipal de Chillán aprueba convenio con la Convención Constitucional. Acuerdo permitirá promover, facilitar y difundir el proceso constituyente que actualmente se desarrolla en el país. Proporcionar espacios para facilitar el acceso de la población a la información sobre el proceso y sus avances y organizar cabildos comunales son los principales antecedentes del convenio con la Convención Constitucional que fue aprobado en forma unánime por los integrantes del Consejo Municipal de Chillán. Este jueves se realiza la Feria Recreativa de Turismo Ñuble en el Hotel Marina del Sol. Con la participación de 30 expositores se lleva a cabo la Feria Reactiva Turismo Ñuble en dependencias del Hotel Marina del Sol, actividad organizada por la Asociación Gremial de Turismo y Cultura de las Regiones de Ñuble y Bio Bio, ProTour AG, y que cuenta con el apoyo de Cercotec y la colaboración de Cernatur. Portada Fue un resumen de noticias que trae en portada el diario electrónico San Carlos Online. Hoy jueves 9 de diciembre de 2021.